Gracias. Esto que sigue se llama Venus en arena. Así es que si tienen algo especial para nosotros, esta es la canción. No me importa ser tu queridina espacial, si tú quieres ser mi princesa estela, y puedo ser tu definición de placer animal, a cambio de tu revelación. Puede ser la dosis perfecta, puede ser mi lluvia de estrellas, y puedo ser mi luna. Penetrando el campo de habitación, podemos ser una detonación en la terruina. Es fácil ser el interruptor. Y nunca estaremos solos, cuando nos casemos en el mar Quiero ser, quiero ser un vaquero espacial, un placer animal Puede ser, la dosis perfecta, puede ser, mi lluvia de estrellas Mi Venus en la arena, mi Venus en la arena Tu constelación en mi rayo verbal Eres prisionera y mi nave es parcial Y nada, no puede ser, mi barba es la persona Cambio de tu sector prohibido Yo quiero ser un vaquero espacial, un placer animal Puede ser, la dosis perfecta, puede ser, mi lluvia de estrellas Mi Venus en la arena 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 Mi Venus en la arena